Estás viendo Hidalgo Noticias MX Que se manifiesten las mujeres, tienen todo su derecho, son libres, nuestro gobierno garantiza el derecho a disentir, el derecho de manifestación. Nada más que mucho ojo, porque ahora los conservadores ya se volvieron feministas. De repente el Reforma y todos los medios conservadores, desde luego nosotros tenemos que garantizar las libertades, si es un paro de las mujeres que están en su derecho, si es una movilización, lo que resuelvan con absoluta libertad, que eso también es lo otro. No somos iguales, no somos autoritarios, no reprimimos. Entonces, están en libertad las mujeres de manifestarse. No hay censura y libertades plenas a trabajadoras del gobierno, a todas las mujeres. Nada de que, como era antes en los tiempos del neoliberalismo autoritario, si te manifiestas te descuento el día, si protestas te ceso, te castigo. ¿Cuántos maestros y maestras cesadas porque se opusieron a la Reforma Educativa y qué decían los conservadores, que estaban muy bien, porque los maestros eran ricosos, alborotadores, los maestros y las maestras que no trabajaban? Bueno, esa era la campaña de los que ahora están promoviendo soterradamente este movimiento, no todos ni todas, pero para enfrentarnos, para afectar al gobierno. Es claro que está a la derecha metida los conservadores. O sea, así como hay mujeres que por convicción y de manera libre protestan y lo van a seguir haciendo, así también hay oportunistas. Estoy viendo que hasta los partidos, por respeto no voy a decir que partidos, pero se pasan. Sobre esto del paro nacional, ¿quiere decir que las mujeres que trabajan en el gobierno federal que decidan libremente participar no se les va a quitar un día de sueldo? Sí, así, así. La que quiera participar lo puede hacer, la que decida no ir a trabajar y no va a haber ninguna represalia. Primero, la libertad. Lo único es que se esté consciente del porqué de esta acción, si es algo bueno, que ayuda y no dejarse manipular, tener cuidado, porque el conservadurismo, la derecha es muy hipócrita y es muy dada a la manipulación. A veces promueven estos movimientos en contra de los gobiernos progresistas. No olviden lo que hicieron con las cacerolas en Chile para preparar el golpe de Estado en contra del presidente Allende. Mucho ojo, nada más. Por eso es muy bueno el debate en las redes sociales y por eso sigo diciendo benditas redes sociales, porque de repente aparecen personajes racistas, clasistas, corruptos, represores, mujeres, como feministas, como feministas, hombres y mujeres disfrazados de feministas. Entonces, libertad para manifestarnos, expresarnos. Nosotros venimos de la lucha opositora, ¿cómo nos vamos a oponer a que la gente se exprese libremente? Prohibido, prohibir, nada más es mucho ojo, que no manipulen. Te invito a que le des like a mi video, te suscribas a mi canal y actives la campanita para que te lleguen las notificaciones de mi nuevo material. Gracias. Gracias. Gracias.